A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El cantante Silvestre Dangón fue víctima de un millonario robo en su residencia ubicada en el barrio Casablanca, al norte de Valledupar. Los delincuentes habrían hurtado una caja fuerte que contenía miles de dólares, además de relojes de marca y joyas de oro. Tenemos conocimiento que fue un hurto bastante rápido, que estas personas sabían en dónde tenía ubicado el dinero del cantante y que posteriormente pues cometen este hecho delictivo de manera rápida y huyen del lugar. Ante el juzgado primero promiscuo municipal de El Copé y Cesar, fueron legalizadas las capturas de Diomedes de Jesús Castrillón Suárez y Esteban Calderón Maestre, quienes fueron capturados como presuntos responsables del asesinato del comerciante Robes Serchar Charri, de 59 años de edad, el pasado 8 de noviembre en el barrio Pontevedra de Valledupar. A los mencionados se les acusa además del delito de porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado agravado. Los aprendidos registran anotaciones judiciales. Recibieron unas informaciones que han dado posteriormente con la captura de dos personas. Estas personas se les legaliza la captura el día de ayer, hoy se les realizará el proceso de imputación de cargos y esperemos pues que avance el curso de esta investigación. Funcionarios de la Sijín de Bogotá se desplazaron hasta la ciudad para realizar estas dos capturas y esperamos que pues como bien lo decía las investigaciones sigan avanzando por buen curso que van. Una joven de 21 años denuncia haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja sentimental en el barrio San Martín de Valledupar. La mujer asegura que los padres y hermanos del agresor también participaron en la brutal golpiza en la que su porgenitora también resultó afectada. Ellos me agarran, me golpean, me empiezan a golpear, yo lo que hago pues es acurrucarme, meter los brazos porque me estaban buscando, era para golpearme en la cara. Lo que alcancé a ver que tenían era como un rodillo de esos que amasan la masa, con eso me golpearon. Mi mamá en ese momentico pues no estaba pero apenas escuchó la bulla, se vino corriendo como más pudo. Sí, a mí me alcanza a auxiliar los vecinos que es que me quita a toda la gente de encima, me agarran, me cargan. El Centro de Formación Juvenil del Cesar, la Gobernación del Cesar y la Universidad Área Andina realizaron el foro La Justicia Restaurativa y las Nuevas Oportunidades, Sistema de Responsabilidad para Adolescentes. Hoy este foro la verdad fue enfocado a las experiencias significativas de eso que vivimos nosotros en el Centro de Formación, en el proceso restaurativo y formativo de los jóvenes. Más allá del marco legal, teórico, que siempre aborda estos temas de la justicia restaurativa, hoy quisimos mostrarle a la comunidad estudiantil, entre otros funcionarios, de que sí existen las nuevas oportunidades y que hay procesos exitosos para mostrar, de que funciona y de que llevamos a cabo unos procesos dentro de ese lugar, pero que realmente están preparando a los jóvenes para una verdadera reintegración social. En la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar falleció Reynel Cárdenas tras ser baleado en un ataque sicarial registrado el pasado jueves, en el barrio 6 de Enero del municipio de La Paz Cesar. En medio de lágrimas, habitantes del corregimiento de Atán, que es jurisdicción de Valledupar, le dieron el último adiós al soldado cancuamo Duberlo Perena Montero, quien murió el pasado jueves en Anorí, Antioquia, al detonarse un artefacto explosivo el pasado jueves. El cuerpo del indígena fue recibido con calle de honor en el aeropuerto de la capital del César. Desarticulada la banda delincuencial, los recolectores en Pailita César, según las autoridades dedicadas al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Venezuela y Argentina clasifican a la final y al campeonato FIBA Sub-18 de las Américas 2024. La gran final se disputará hoy lunes a las 9 y 30 pm, mientras que Brasil y Chile jugarán por el tercer lugar y la última plaza al campeonato FIBA Sub-18 de las Américas a las 7 pm.